Hola amigos, estamos en otra aventura aquí con los chapincitos y estamos nuevamente con otro video aquí tratándose de Don Miguel, ¿verdad? como el video anterior que habíamos dejado pero antes de seguir con el video, no olviden de aportar su like y siempre vernos, ¿verdad? y se lo agradecemos de todo corazón si son de nuevo, pues bienvenidos primeramente tenemos aquí a Daisy gracias amigo, hola, bendiciones para todos ustedes y muchas gracias por ver el video y por aportar su like y sus comentarios y no se olviden de suscribirse también muchísimas gracias a todos los instructores que son muy bienvenidos y para todas las personas que hay a Daisy hola amigos, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? espero que estén bastante bien, al igual que nosotros aquí feliz con el abuelito si fue gracias, aquí está Don Miguel también a Romelia así es, hola amigos, saludos para cada uno de ustedes y gracias por ver el video no olviden siempre dejar su like Mario muy buenas tardes amigos, siempre dejan sus like y sus comentarios y los que son nuevos de que están suscritos en el canal pues dejan sus comentarios y sus like también y bienvenidos desde ya bueno, el tema se va a tratar de que a Daisy lo va a explicar si puedes, antes de empezar con el video vamos con un like así es entonces venimos, lo llamamos nuevamente ya que él por allá vive creo yo ajá no sé dónde vive por allá no he ido a visitarlo allá porque me da pena si, no cualquier familia acepta en su casa ajá, es cierto, entonces mejor le dijimos que viniera y vino o a ver qué día vamos a ir a visitar a su casa también sí, también ajá ya que, ¿dónde vive? ¿de quién es? ¿es de su hermano o quién? es de su hermano ¿ah? de su hermano ajá ajá y por eso me da pena como el hermano vive ahí en el parque y tal no le gusta que le daremos sí no dice nada a ver qué día llegamos, güey sí, pero a mí me da pena es que lo que pasa es que hay casas alrededor, fíjate sí, así yo son sus hermanos, imagínate sí no quiere estar un aire, solo se retira un poquito afuera ajá, ya va entonces sí, va a decir, es así y solo un poquito afuera, así entonces otro va a escucharlo ahí ajá muy bien va a decir, ¿qué dice Lissa? dice, sí pues, de ahí vamos a apartar un aire y con él vamos a hablar ajá, ok, está bien ajá, está bien, don Miguel entonces tenemos una ayuda de Teresa Baltazar Vargas ajá entonces ella hizo la donación de 300 quetzales me dice, permíteme, déjame el dinero ahí 383 quetzales ajá 383 quetzales, entonces se le va a entregar ahorita tendría que ser 17 para los 4, va ajá entonces le voy a dar, yo los 4 de esta manera que quede ahí los 17 quetzales le voy a dar yo ok, 1 2 3 y 4 como no tengo sencillo, entonces le di el resto, entonces cuadro 400 quetzales más ajá ese viene de parte de Teresa Baltazar Vargas no sé qué le va a decir la doña Teresa no sé qué le va a decir la doña Teresa muy agradecita, me ayudó un poco aquí con eso, yo no puedo trabajar bien yo estaba en la finca, no yo, yo no me da el trabajo esto, esto, esto me están luchando aquí con ustedes nadie me hizo favor, así 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 es me ayudaron un poco, así pasa la vida una, así pasa uno como ustedes sí 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 entonces ella dio las gracias a don Miguel así es gracias a ¿cómo dijo? Teresa a Teresa a Teresa a Teresa pues muchas gracias Teresa a Baltazar por ayudar a don Miguel ¿verdad? muchísimas gracias así es por aportar su granito a ella muchísimas gracias que Dios me la bendiga así es entonces también tenemos ella sí dijo que no mencionáramos nombres son una pareja ella y su esposo entonces ella también hizo una donación de cuatrocientos quetzales aquí está uno dos tres y cuatro ay mamá era cuatro entonces eso sí ahí está eh denle el agradecimiento denle ahí si quiere agradecer solo denle las gracias ahí a la pareja gracias a usted me ayuda un poco aquí le agradezco mucho mucha bendición con usted también así yo también así pasamos una así una por una una por una dice el señor y tiene que ayudar una a trabajar una sí así es cierto bueno entonces ahí está muchísimas gracias don Miguel está bien agradecido doña Teresa Baltazar Vargas y su esposo muchísimas gracias gracias y también a la persona que se comunicó conmigo hizo donación de cuatrocientos quetzales que no dijéramos que mencionara su nombre pero al igual muchas gracias ella nos está viendo así que ya se le entregó al abuelito eh Miguel él se llama Miguel entonces Miguel Ortiz Miguel Ortiz vaya entonces con todo el apellido ya gracias a Dios ya tiene poco su tiempo ya ajá vaya no no tenga pena ir es de darle gracias a las personas que colaboraron a usted también no se preocupe ajá bueno pues yo le quiero dar las gracias a Teresa a Baltazar y a su esposo también al igual a las otras dos parejas también que ayudaron a don Miguel realmente yo se los agradezco de todo corazón gracias por ayudar al igual a todas las personas que nos ven realmente se los agradezco verdad y que Dios los siga bendiciendo a ellos grandemente también y a sus familiares pues yo también le doy gracias a Teresa Baltazar por ayudar a don Miguel pues una gran bendición que ha mandado para él y también que él le dio la bendición a su esposo creo que es sí la esposo está bien que gracias por ayudarle a don Miguel así es siempre lo agradecemos aquí del grupo lo agradecemos estamos agradecidos y les damos las gracias por mandar esa bendición a don Miguel así es bueno le quiero dar gracias yo también a ¿cómo se llama? Teresa Teresa Baltazar Teresa Baltazar y a la pareja que donó ese dinero a don Miguel muchísimas gracias Dios se los va a recompensar algún día y triple verdad yo sé que Dios hace sus horas también gracias por tener ese corazón tan grande de haberle donado a don Miguel porque realmente lo va a utilizar mucho en lo que es en su comida con sus alimentos verdad y poco a poco se va a ir sosteniendo le agradezco de todo corazón gracias por preocuparse por el abuelito también y nosotros también como siempre hemos dicho de que cualquier persona que nos pida que lo grabemos lo grabamos va Eddie ya que hay más personas que están de acuerdo con eso de que lo grabemos entonces se graba ajá y si hubiera más personas que no quisieran entonces no se grabaría ajá pero tenemos más tenemos como el 75% de las personas que sí quiere hay que grabar y como el 25-20 que no bueno pero entonces ganan entonces se va a seguir grabando siempre porque no nos quitan nada solo con grabar si es cierto y si no van a ayudar pues no ajá ajá o sea no van a ayudar pues está bien de acuerdo se entiende no hay como no sí pero para las personas que tal vez sí puede pues está bien que ayuden sí porque a veces sí a veces tenemos a veces no sí es cierto porque nosotros también nos lo estamos obligando a que ayuden verdad si a usted le nace de su corazón pues a apoyar verdad pues muchas gracias también a las personas sí pues no lo estamos sí porque sí que que podemos hacer verdad muchas de que venga y nos piden grave medio y nosotros lo que nos queda hacer ahí hacerlo va no es ni una mala intención ajá ajá sí es cierto hay que respetarlos verdad sí ellos son grandes hay que respetarlos ajá mayores que nosotros así que personas que tienen un corazón siempre aportan verdad su granito de arena si está contento porque ya tiene para que comer ya tiene para un mes o más más sí porque él solito ah sí pues come su pollito, compra sus papas y pollo y hay que comer ajá gracias a esas dos personas, tres personas que donaron eso pues yo sé que Dios le va a dar una gran bendición en su futuro y que siempre se cuiden en sus labores de trabajo no sé a dónde se encuentran o a dónde nos ven verdad porque hay personas de que suscriptores que me saludan y me dicen yo los miro y estoy trabajando me digo el tiempo libre cuando me dan de que cuando salen para comer pues ajá ellos aprovechan vernos sí entonces ayer lo vio en la hora de salida cuando terminamos de grabar lo vi todavía le dije le dieron un abrazo y le dije que esperara que hasta hoy ajá le dijiste ajá para que sí le dije vaya ahí no hay pena dijo ajá pues ya está bueno amigos ya no van a salir me fue a pasear por allá allá ajá yo voy a salir en la casa ajá a cambiar y voy a salir fue a pasear dice vean ahí ve ajá voy a bañarme ajá pero fíjate que yo supe eddie eddie ajá fíjate que yo supe que aquella vez él trabajaba en la tienda ajá y una vez lo le quitaron su dinero su teléfono le quitaron en el río le robaron ay caigo pista ahí por eso ese dinero que le dimos ahorita que lo mantenga en la casa lo que va a gastar que lo saque hay que guardarlo bien no hay que cargarlo no yo cuando vaya así igual lo llevas en la casa igual hay que cerrar bien la casa también no tengo puertas no hay puertas no tengo puertas hijo escóndelo bien en un lugar donde no se cacha ajá eso no diga dónde así es usted sabrá dónde está solo usted sabe dónde lo mete y todo entonces allá ahí sí que ya bueno amigos nos vamos a despedir y muchas gracias ahí a las dos personas que colaboraron hasta la próxima adiós amigos